qué tal amigos chacal gamer les habla y esto es 7 days today alfa 18 y estuvimos minando encontramos una hermosa beta de hierro en la mina en la primer mina que hicimos ahí atrás de caza y acá ya tenemos unos cuantos cabrones una horda errante menos mal que está por amanecer tengo la torreta puesta ahí pero se ve que no están al alcance de la torreta bueno señores menuda manera de empezar el capítulo como les decía tenemos a ver 4000 y eso estuvimos mirando toda la noche hierro 4275 algo tenemos que hacer porque no a ver cansa más allá que estamos con el taladro pero estar ahí mirando toda la noche es bastante tedioso en el carajo están estos venite conmigo bueno chicos pongo a quemar cosas y ya nos vamos del tirón para la misión de tier 4 que tenemos ahí a ver qué tal nos va nos va hoy y a ver si podemos sacar algo de luz interesante por cierto esto ya está clay no he podido sacar porque de noche tenemos que minar sobre la superficie lo que es la clay así que vamos a ver si hoy terminamos bueno no el día 27 vamos voy a grabar hoy día 26 día 27 lo voy a tomar para recolección de materiales y ese tipo de cosas y ya el día 28 vemos que podemos hacer en la estructura anti hordas y de lo contrario nos vamos a hacer alguna transmisión así que chicos cortecitos cortecito y nos vemos ahí bien gente creo que es misión repetida no nuevamente tenemos esta esta prefab pero bueno sabemos que algo de luz interesante ahí en la parte superior y hola ah no me jodas que tengo que limpiar todo bueno pues ahí vamos señores vánganse cómodos ya saben que esta es bastante jodida ahí ya tenemos tres a ver si en sigilo le puedo dar aunque sea ahí ahí opa poli ya de entrada muy bien a tu puta casa ahí quietito poli no me tope los huevos bueno lo que no faltaba ferales y radiados policías falta que empiecen a venir los los gorditos esos con las bombas y la completamos donde carajo están fratelli hay que tocar los huevos epa también feral la gordita bueno como verán chicos bueno no era feral parece ser 4.54 medio de experiencia solamente ok así ya me tocan los huevos de una manera vamos por aquí por ahora no se ve ningún puntito rojo bueno bajar ahí por ahora ni loco a ver a lo menos mal que no no son de los que corren no te vas a caer 1300 1300 de experiencia así nomás a ver ahí bueno chicos como siempre agradecerles a todos y todas por el apoyo del canal muchísimas gracias como siempre saben que en la descripción dejo los mods que estoy utilizando el de los stack de 30.000 el mod de la vida y el de la salud de los zombies también está ahí en la descripción así que si quieren descargarlos son libres de de hacerlo chicos bueno mucho cuidado voy a limpiar todo a ver si le puedo dar un mazazo en sigilo a este mis huevos le vas a dar en sigilo a ese la puertita se la cargan así nomás no voy a correr riesgos bueno pensé que iban a ser ferales en buena hora muy bien y son tan buenos que no se enojan ellos bien todo muy bien todo muy bien por aquí vamos a ir al sótano ahora acá suele a ver opa que es eso me cago en su madre el tortazo del que es a fe bueno marca para allí se está bloqueado y aquí no hay nada a ver ahí están los quemaditos algún feral ah por cierto subí un punto de nivel minando todavía no lo apliqué me tengo que acordar ahora después de esta misión si es que sigo vivo por lo menos puta casa crawler carajo carajo tenemos ahí a ver esto no recuerdo haberlo visto mira donde tenemos loot ahí me cago en su prima y creo que lo más fácil ver esto se rompe no no me jodas que no puedo pasar bueno igual que le ven a esa cajita se hubiese traído el taladro tal vez hola nadie por aquí gordillo anote ahora sí te mueres muy bien perfecto bien bueno loot aquí no tenemos nada gente a ver esto de aquí por si suele salir alguna recetita vamos a ir barriendo todo esto esto genera bien un poquito de comida ya que estoy esta comidita estamos bien estamos bien vamos a esperar un poquito porque algún tortazo nos vamos a llevar me gustaría ir ahí pero cuánto 1200 no pero igual voy a tener que romper este bloque si no no voy a poder salir que le den que le den a ver esta cajita de aquí que tiene creo que al principio nos daba mucho mejor loot que el que nos está dando ahora no sé me da la sensación me da esa sensación bien vamos a ir eso seguramente da hacia afuera hola y vamos a tener que romper aquí bueno por el momento venimos bien dos policías perales ya estamos hablando de cosas mayores mirá donde estoy rompiendo mirá donde estoy rompiendo dónde carajo estaba la subida de esto aquí a la vuelta jackal aquí bien eso está cerrado esto lo voy a volar nadie por aquí menuda mierda acá estaban los buitres ¿no? ¿dónde era que estaban los cabrones? mirá mirá lo boss como duerme a su casa cabrones ese es otro parece que sí ¿eh? sí otro ir a otro bueno cerrar la puerta olvidate jackal bien lo dicho teníamos un puntito y estábamos en lo de fortitud ¿era? fortitud aquí para subir el tema del cardio también el segundo precisamos nivel 3 ya estamos en nivel 3 para recuperar esta mina mucho más rápido a ver sí señor cuando corremos o sea vamos a correr y a su vez recuperamos más rápido esto nos va a venir nos va a venir muy bien sobre todo cuando huimos como ratas bien seguimos señores por cierto ¿qué nivel somos? nivel 32 ok game stage 142 game stage 142 y tenemos policías irradiados como será cuando lleguemos a game stage 500 esto va a ser un puto infierno a tu casa querida por cierto cajas fuertes desde que tenemos los lockpicks nunca más uno de tela menuda mierda bien aquí ¿qué hay? nada un baño después vendremos a revisar todo esto ese piso no me olvido más se rompe nadie mejor para mí fratelli venga nadie más no me pregunten cómo hice para pegarle chiquita madre que te parió ahora sí casi me las aguanto acá casi me las aguanto ok sentimos dos librerías podemos hacernos la lanza de acero la verdad que no me interesa y nada más por cierto voy a romper como hicimos la vez anterior quiero tener una salida rápida rápida madre mía la de puntitos que aparecieron ahí 1 2 3 4 5 y algunos están muy enojados me parece rompé acá que ver si puedo reventar alguno no 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 reculando en vez de recalculando reculando ese payaso viene muy apurado vengan aquí abajo acá tengo espacio para maniobrar payaso este viene muy apresurado grado mamita querida pegale gracias gracias fratelli porque sos tan tonta y te caíste ok bueno creo que ahora si nos vamos a alimentar un poquito así de paso nos curamos voy a ver esto nada por aquí nada por aquí por aquí tampoco bien vamos a recargar por cierto muy poca munición tengo de laca están aquí que está acá atrás el cabrón sí efectivamente no le gustó nada algún feral parece que no vamos a buscar un espacio un poquito amplio ahora sí ahora sí le erro mamita querida bien cuidado que acá está yo sabía que iba a haber alguno guardale radiado que se va a salir con muchas ganas me cago en su prima madre que lo vayó pégale bueno 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 qué paliza me dio ese spider la madre que lo parió y sí marcha un analgésico marcha un analgésico y un juguito de yuca entre pecho y espalda bueno señores completamos la misión ahora toca lutear vamos al loot importante luego me voy a llevar todas las mierdas nuevamente pero eso ahí vamos a hacer un pequeño corte vamos a lo que importa a ver arco de madera flecha de hierro a esto ya lo escrapeo el resto lo llevo por llevarlo nada más suministros bueno partes de armas esto está abierto bien podemos hacer el crucible bien señores y un triple storage muy muy buen loot bien esto es mierda triple storage bien bien señores bueno a ver triple storage lo vamos a colocar a donde aquí tenemos uno doble aquí tenemos uno doble esto es de la temperatura acá tenemos uno doble vamos a poner el casco ahí y aquí perfecto un lugarcito más eso un lugarcito más bueno chicos me quedo buscando a ver que tenemos aquí papel sigo looteando toda la casa cosas importantes y las que no también y nos vemos en el vendedor entregando la misión a ver que nos a ver si las terminamos a la de tier 4 creo que nos debe quedar una más me parece pero vamos a verlo bien señores aquí estamos por cierto encontré estas dos estas military armor schematic o sea que podemos hacernos ya nuestra armadura militar supongo podemos craftear romper las escopetas y obtener partes y obtener partes de escopetas supongo yo ¿no? bueno venga con nosotros y yo tengo un messiah esta no lo tenemos podemos craftear los cartuchos de escopeta pues bueno señores demás mierdas este desafío lo voy a leer para que no me ocupe lugar nada más y vamos a entregar la misión menuda mierda ¿no? menuda mierda bueno dame los analgésicos podríamos venderlo a eso pero dame los analgésicos y creo que vamos a subir de nivel creo a ver que trabajo tiene este señor para nosotros hacia el oeste 1.8 1.7 y 668 hacia el oeste bueno creo que voy a ir a esta que tenemos cerca creo dice fetch vamos a probar a ver a ver señores ¿dónde está esta misión? supongo que está por aquí 600 y pico de metros la marca o no la marca en el es esta de aquí ya habíamos estado me cago en su prima nos está dando todas misiones lugares repetidos no misiones repetidas lugares repetidos nos está dando bien chicos ¿cómo vamos de tiempo? vamos del tirón está aquí cerquita hacemos un pequeño corte paso por casa dejo todo el loot y vamos nuevamente a esta misión bien señores nuevamente la planta purificadora de agua y ya sabemos dónde está el acceso directo así que ahora nos marca arriba bien en buena hora que nos marque arriba lo bueno es que tenemos que encontrar solamente el objeto este va a bajar a tocarme los huevos ahora no me lo toca más madre varios vamos bajando entonces aquí había una escondida bueno ahora no hay nadie miren dónde está qué placer cuando están así de fáciles hacemos una misión y ya nos vamos aunque podría sabiendo cómo menos mal que no me caí qué les parece primero si me dejo de hacer estupideces y segundo ya sabemos dónde está la entrada la entrada está allí en la esquina o no era por ahí donde estaba vamos a ir directamente a por el loot interesante reventaremos algunas cabecitas obviamente pero si la moto estaba aquí acá en teoría esta es la entrada ¿no? vamos a ver si es así sí señores ahí tenemos la trampilla vamos directamente por el loot importante ya que venimos hasta aquí no nos vamos a ir con las manos vacías baja baja pero que bajes hijo de dios esto va a estar jodido jodido estoy yo con 52 balas no más de acá a ver pinchate chacal a ver esperen voy a hacer una payasada no me jodas que justo me voy a quedar sin balas cuando el puto poli escupe corre pero corre ¿por qué no corres? mierda ¿cómo sigue? ¿dónde? bueno 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 eso se llama casi cagarla pero que te va hola casi cagarla se llama eso señores que cerca que estuvimos el poli no lo tenía no contaba con que apareciera pero bueno tenemos el loot importante señores esto ya lo tenemos lo vamos a vender la madre que lo parió ya los polis la verdad que bastante mierda menos mal que ya sabemos el acceso ahora te imaginas dar toda la vuelta llegar aquí que te toque esta mierda pero bueno señores creo que esta es la última misión de tier 4 creo ahí está ahora se rompe esta enseguida ah no bien por hablar ok munición chaleco militar esto sí que me gusta a ver perdón que tenemos nosotros tenemos la coraza de cuero que estamos en la misma le podemos meter el mismo modo a ver si no me equivoco quita modificamos sí perfecto tiene 10 y este tiene 8 venga del tirón ya tenemos chaleco militar de nivel 1 pero es chaleco militar más munición perfecto para nuestro acá perfecto bueno gente ahora sí ahora sí nos vamos tranquilitos vamos hacia el vendedor a ver qué tiene para nosotros bien gente aquí estamos por cierto de camino me crucé con una horda errante que iba directo hacia mi base con dos policías así que ahora vamos a tener uy 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 esto sí moto sierra bien 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 eso me gusta y bien terminamos perfecto bien señores misiones de tier 4 completas el gran robo sería the great the great haste aprender cómo craftear cargas cargas sería el c4 cómo craftear el c4 supongo yo cargas de tiempo decía bueno trabajos de tier 4 tenemos que esperar al día siguiente y a ver día 28 restoquea este señor si no me equivoco sí día 28 va a cambiar el loot así que nosotros nos vamos a casa ahora creo que la horda no va a despawnear va a estar ahí vamos a ver qué podemos hacer primero vamos a recargar porque a los polis no los voy a matar así de fácil y bueno chicos vamos a ver si nos deshacemos de esta pequeña horda errante y vamos a dejar el capítulo por aquí día 27 me lo voy a tomar para recolectar materiales sobre todo clay y ya el día 28 vamos a ver qué hacemos si a ver aquí está la horda aquí está a ver me callo un ratito me callo un ratito a ver si explota y mata alguno bien tú ven 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 ah bien ni se inmutan el otro poli quedó allí por aquí así no me tocan los huevos durante la noche y me dejan minar tranquilo bien bien ok menos poli señores dejamos el capítulo por esto porque los odio simplemente por eso le pego si no me hubiese ido ahí está señores ahora si dejamos el capítulo por aquí espero que les haya gustado misiones de tier 4 cumplidas así que cuídense pásenla bien nos vemos el día 28 nos vemos mañana obviamente va a ser día 28 para ustedes yo me voy a quedar trabajando un poquito fuera de grabación así tenemos suficientes materiales para ver qué diseñamos para la próxima horda señores cuídense y pásenla bien cuídense 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 cuídense